suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido de mañana que tenemos a las nueve de la noche en samba mes súper importante contra el athletic club vamos a por ello pues bien con el 1 testegen con el 2 joao cancelo con el 4 ronald araujo con el 5 erigo martínez que volverá mañana a casa con el 8 pedri con el 9 robert levandoski con el 11 rafinha que cuajó un buen partido la semana pasada contra el getafe con el 13 y aquí peña con el 14 joao félix con el 15 el superpivote christensen con el 16 fernil lópez con el 18 robert levandos 19 vito roque a ver si juega más vito roque con el 20 sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 silka y gundo gan con el 23 jules kunde con el 27 nuestro crack canterano la min llamar con 31 con 31 con 33 cubar si pedazo de central nuestro crack canterano contenta y 8 mal you y con el 39 héctor ford y vamos con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi hoy el día partido de mañana del día que tenemos contra el athletic club xavi no descarta quedarse alucinante vamos a por ello preguntar tu que ha sigut jugador el fet que l'atletic club vingui de classificar-se per una nova final els beneficia o es perjudica en el sentit de si es pot ens hi pot passar factura el desgast físic o bé doncs que sigui un punt a favor a l'estar eufòrics no per haver aconseguit aquest repte i també d'altra banda com creus que afecta la baixa de nico williams gràcies home jo crec que les dues coses els pot afectar no primer doncs perquè segurament estaran cansats de jugar dijous nosaltres hem tingut setmana llarga i per altra banda l'estat de confiança està pels núvols ara mateix de l'atlet de Bilbao no crec que poden estar orgullosos de la temporada que estan fent estan competint estan a una final de copa estan fent molt bé les coses i és un rival difícil molt difícil però bé esperem doncs que que les baixes també se'ls hi notin no estan tenen vivian yuri nico williams que és una baixa important però bé variarà poc crec que Ernesto treballa molt bé la intensitat la pressió alta la pressió rere pèrdua és molt bona i sobretot de sant mamés crec que l'atletic es fa molt fort jugant al seu camp que tal xavi ramon sol morri de catalana ràdio en directe catalana informació parlaves ara de la intensitat de l'atlètic de Bilbao en aquest sentit volia saber com consideres que pot afectar el desgast físic que hagin pogut patir tenint en compte el partit de dijous i si a tu t'agrada més que el teu equip encadènic dos partits per setmana tot i aquest desgast però manté el toc competitiu o setmanes netes per per poder preparar merci home a mi m'agrada més tenir temps per preparar les coses no crec que hem tingut temps suficient per preparar tots els aspectes del joc en defensa en atac quan juguem cada 3-4 dies pràcticament no tens temps d'entrenar i a físicament no et dóna no et dóna perquè has de descansar i has de recuperar i a partir d'aquí doncs sí la intensitat que tu dius tant de bo la puguin acusar la puguin arribar a acusar l'atleti perquè és una una de les virtuts o fortaleses que pot tenir molt bona aquest equip hola xavi santioballa que de la sala venimos de una semana en la que se ha hablado bastante de la opció de que tú puedas seguir a final de temporada incluso el director deportivo deco ha alejado la puerta abierta me gustaría preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme no a día de hoy no ha variado nada no hay no hay tema paso a paso y a por el atletic mañana nada más no a día de hoy no hay ninguna variación germán qué tal xavi buena tarde germán garcía nacional volviendo al atletic tú crees que en estos momentos es el equipo que mejor juega fútbol en estos momentos ya no sólo en la liga española sino incluso viendo partidos bueno no he visto a todos los equipos porque no no me llega pero de la liga española te puedo decir que es el equipo más intenso el otro día van ganando 3 0 y te siguen apretando en el minuto 90 en su campo creo que doblan esa intensidad ese alma que tienen es un equipo de garra y además que juega muy bien el fútbol ya lo tienen claro no pero sobre todo destacaría esa esa intensidad ese ritmo de competición que tienen que es extraordinario para mí y eso es mérito de su entrenador para mí Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador lo demostró aquí en el barça ahora mete otra vez al atletic en la final de copa equipo muy difícil rocoso creo si no voy equivocado de los datos que nos pasan en la liga es el rival más más físico en todos los sentidos metros intensidad sprints todo todo por lo tanto mañana es un partido de máxima dificultad lo habéis escuchado no el periodista le pregunta a xavi si ha cambiado de opinión y el agarre se le dice de momento no es decir mañana puedo cambiar de opinión yo la verdad es que estoy alucinando con xavi veremos qué pasa y ahora sigamos con la más que probable alineación de mañana con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien como estamos viendo va a ser la misma alineación que el partido que hemos jugado la semana pasada contra el getafe ya que xavi en la rueda de prensa que dio hoy pues ha dado una pista definitiva afirmando que el atletic club jugará mañana igual que el getafe la semana pasada es decir que los de bilbao van a jugar con la defensa muy adelantada pues bien terstegen en la portería jules kunde lateral derecho pareja de centrales ronald araujo junto con cubarsí están haciendo un trabajo brutal araujo y cubarsí en el centro de la defensa lateral izquierdo joao cancelo ya como sabemos marcos alonso sigue lesionado igual que alejandro valde el centro del campo jugará christensen de pivote el danés lo está haciendo genial y estará acompañado de ilka y mundogan y frinky de joao y en la delantera en la banda derecha jugará rafinha porque xavi lo considera mejor cuando se trata de jugar al contragolpe porque seguramente mañana vamos a jugar al contragolpe contra el atletic club joao félix en la banda izquierda y en punta como no va a estar robert lewandowski pues bien todo indica que este va a ser equipo la alineación que va a jugar mañana en san mamés contra el atletic club me parece una pedazo de alineación de hecho lo ha demostrado la pasada semana destrozando al getafe por cuatro goles a cero lo único que no me gusta de esta alineación es ver a la ninja mal en el banquillo y conociendo a xavi pues seguramente va a apostar por rafinha que por nuestro crack canterano esperemos un partidazo mañana entre los dos equipos y sobre todo una revancha de nuestro barcelona esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos